Nuestro Padre Abraham Nuestro Padre Abraham Nuestro Padre Abraham Tiene muchos hijos Nuestro Padre Abraham Uno de ellos soy Que alaba al Señor Con el cuerpo y corazón Mano derecha Mano izquierda Nuestro Padre Abraham Nuestro Padre Abraham Tiene muchos hijos Nuestro Padre Abraham Uno de ellos soy Que alaba al Señor Con el cuerpo y corazón Mano derecha Mano derecha Mano izquierda Mano izquierda Mano izquierda Piede derecho Piede derecho Nuestro Padre Abraham Nuestro Padre Abraham Nuestro Padre Abraham Tiene muchos hijos Nuestro Padre Abraham Nuestro Padre Abraham Tiene muchos hijos Nuestro Padre Abraham Tiene muchos hijos Nuestro Padre Abraham Nuestro Padre Abraham Nuestro Padre Abraham Tiene muchos hijos Nuestro Padre Abraham Uno de ellos soy Que alaba al Señor con el cuerpo y corazón Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, la cabeza Nuestro Padre Abraham, nuestro Padre Abraham Tiene muchos hijos, nuestro Padre Abraham Uno de ellos soy, que alaba al Señor con el cuerpo y corazón Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, la cabeza, la cadera Nuestro Padre Abraham, nuestro Padre Abraham Tiene muchos hijos, nuestro Padre Abraham Uno de ellos soy, que alaba al Señor con el cuerpo y corazón Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, la cabeza, la cadera Media vuelta, media vuelta Nuestro Padre Abraham, nuestro Padre Abraham Tiene muchos hijos, nuestro Padre Abraham Uno de ellos soy, que alaba al Señor con el cuerpo y corazón Mano derecha, mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo, la cabeza, la cabeza, la cadera, media vuelta Media vuelta, la buena vuelta, la cabeza, la cabeza, la cadera, la cabeza, laarnos Nuestro Padre Abraham, nuestro Padre Abraham Nuestro Padre Abraham, nuestro Padre Abraham Tiene muchos hijos, nuestro Padre Abraham Uno de ellos soy, que alaba al Señor con el cuerpo y corazón Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, la cabeza, la cadera, media vuelta, vuelta entera, se acabó. ¡Gracias!